El conocimiento como uno de los caminos para la virtud tiene un momento trascendental en la voluntad de acceder a la universidad. Para lograrlo, los exámenes de ingreso deciden. Por ello, una estrategia de entrenar habilidades y capacidades se lleva adelante con los estudiantes de 12 grado que se presentarán a los exámenes de ingreso a la universidad el 7 de mayo con matemática, el 10 español y el 14 historia. En Granma se van a presentar a los exámenes de ingreso 1.128 estudiantes. Durante todo este curso han tenido una preparación bien amplia. Desde el mes de septiembre se comenzó con los programas de estudio y en abril ellos terminaban ya esos programas de estudio y tenían un mes de preparación intensiva. Atender particularidades por asignaturas, aprovechar la experiencia son vías eficaces. En cada escuela, en cada municipio, los entrenadores de esas asignaturas, matemática, español, historia, con muy buena preparación, con preparaciones concentradas a nivel de municipio y matemática fundamentalmente con preparaciones concentradas a niveles provincial. Los alumnos saben que son momentos de un desempeño activo y esfuerzo para llegar a la meta. La preparación ha sido muy buena, ha sido excelente en todo este transcurso, en todo el poco tiempo que hemos tenido para el ingreso. Hemos tenido que complementar esa preparación a esa estrategia que han adoptado nuestros entrenadores de ingreso, el estudio complementario en nuestros hogares, la revisión de exámenes de ingreso que han salido en grados anteriores. Está en todo nuestro empeño el salir bien en las pruebas de ingreso y nuestros profesores se han empeñado y se han sacrificado por dar lo mejor de ellos para que nosotros salgamos bien. Como parte del acceso a la enseñanza superior, también en la provincia existe un destacado que hacer en concursos. Pues nosotros tenemos hasta la fecha 278 estudiantes con carreras directas otorgadas y de esos 278, 14 se otorgaron por concurso, por ser medallistas de concursos provinciales, nacionales y formar parte de la preselección. La provincia de Granma, por más de una década, se mantiene entre los primeros lugares de alumnos aprobados y calidad de notas para la enseñanza superior. Empeño y consagración entre maestros, familias y alumnos les animan porque saben del valor de la educación para estar a la altura de su tiempo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.